Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Este año lograron llegar a más niños con discapacidad. Es Ingrid Ortiz, facilitadora de Campo de Azcatec, quien nos amplía los detalles. Bueno, dentro de algunas de las actividades que se tenían programadas y planificadas, estaba un diplomado docente del nivel medio, que fue concluido el mes pasado. Con mucho éxito, podríamos decir, porque sobrepasamos la meta de docentes que teníamos previstos para ser formados y sensibilizados. También tenemos lo que es capacitación a personal de otras instituciones. Es un proceso que se ha llevado poco a poco y se va realizando constantemente. Dentro de algunas otras acciones, también está capacitación a niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual en el tema de braille. Y pues llevamos a algunos niños, quisiéramos poder tener más, llegar a más. Así que también les invitamos a todas las personas que conozcan a alguien que tenga una discapacidad visual, que quiera y que pueda aprender un sistema de letra de escritura braille, puede abocarse con nosotros para que también pueda ser incluido dentro de este programa. ¿Y de este año, debido a la pandemia de hace dos años, fue diferente del tipo de trabajos que se realizaron, comparando estos dos años de pandemia con el 2021? Creo que la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Una de ellas es que se puede trabajar de manera virtual o híbrida y así poder llegar también a más personas. Creo que el éxito del diplomado fue parte de eso, el poder realizar actividades híbridas en donde pudiéramos tener algunas sesiones virtuales y donde también los docentes fueron bastante accesibles en poder estar con nosotros dentro de los diferentes procesos de formación. Si hacemos una comparación del tema de pandemia, donde la mayoría de situaciones del país estuvieron cerradas, y donde actividades estuvieron paralizadas, podríamos decir que estamos mucho mejor porque ya podemos tener más contacto con las personas, con las familias. Y recordar que el tema de discapacidad es un tema de sensibilización y concientización. Y para poder hacerlo, es mucho más fácil hacerlo de forma presencial que a través de una pantalla. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net